¡Suscríbete al canal! De un día ganarme tu amor, después que tú la escucharas Más en la radioestación, ya no han querido tocarla Pues dice el programador, que la canción es muy larga Tres minutos para convencerte, tres minutos para enamorarte Se me hace muy poco el tiempo para que te diga lo que puedo darte Tres minutos para convencerte, tres minutos para enamorarte Maldita sea mi suerte, es muy poco el tiempo para enamorarte Más en la radioestación, ya no han querido tocarla Pues dice el programador, que la canción es muy larga Tres minutos para convencerte, tres minutos para enamorarte Se me hace muy poco el tiempo para que te diga lo que puedo darte Tres minutos para convencerte, tres minutos para enamorarte Maldita sea mi suerte, es muy poco el tiempo para enamorarte Tres minutos para convencerte, tres minutos para enamorarte Tres minutos para enamorarte, tres minutos para enamorarte Se me hace muy poco el tiempo para que te diga lo que puedo darte Tres minutos para convencerte, tres minutos para enamorarte Maldita sea mi suerte, es muy poco el tiempo para enamorarte